Nos tocó un día espectacular por suerte y los chicos la verdad que han estado muy compenetrados, muy activos la consigna que nosotros siempre proponemos es muy fácil hagamos entre todos que esta hectárea se coseche el que quiere descansar descansa, el que quiere distraerse con otras cosas se distrae pero entre todos tenemos que en tiempo determinado tratar de terminar la chocleada sin distrarnos demasiado y por suerte se cumple, normalmente se cumple siempre es cuestión de que los chicos les demos la iniciativa y ellos avanzan Contanos qué es puntualmente movilizarse, cuánto hace que está trabajando, qué vienen haciendo Movilizarse surge a partir de que la chocleada nace en el 2006 empieza a crecer la chocleada como proyecto hoy ya es un programa, hoy ya sacamos personería jurídica hacemos movilizarse a la asociación civil y lo que hacemos es coordinar por todo el país y en Uruguay chocleadas tenemos chocleadas en Salta, en Santiago del Estero, en Tucumán en Provincia de Buenos Aires, a Pampa estamos por todo el país prácticamente y después todo lo que cosechamos lo distribuimos en comedores asistenciales de casi todo el país básicamente lo canalizamos a través del Banco de Alimentos de Buenos Aires que hay 12 en todo el país y después ahora este año estamos viendo si sumamos a Caritas también para llegar al norte argentino lo que es Chaco, Formosa que no estamos llegando a través de los bancos me escuchaba recién hablar de que en el día de mañana seamos buenas personas que estos valores se tienen que ir inculcando de generación en generación además de hacer este trabajo en lo económico también están haciendo esto, escuchaba, es muy bueno lo que tratamos es que nos demos cuenta todos que somos parte de un país y que lo que hagamos o dejamos de hacer es responsabilidad nuestra y repercute en cada uno de los que está al lado nuestro y es importante dejar de pensar que la Argentina es culpa de otros o es de otros o sea, debemos darnos cuenta y sobre todo los chicos tienen que darse cuenta que los grandes somos los responsables hoy pero si ellos no lo ven de otra manera va a seguir todo igual Después de Chacabuco, ¿dónde continúan? Mirá, tenemos Necochea el miércoles Chañarla de Adon Santa Fe el miércoles y el Uranga el día jueves y después ya seguimos tenemos más de 45 choqueados está el número 15 ¿A quiénes van a ayudar con lo recaudado hoy? Mirá, hoy se está ayudando a una chiquita con una silla de ruedas de acá de Chacabuco y se está ayudando a un chiquito a un chico grande ya adolescente con dos audífonos porque andaba perdiendo la audición eso lo han elegido los mismos chicos eso es lo importante también lo que buscamos es que los chicos sean parte de su comunidad en la decisión que van tomando de quién ayudar con lo recaudado Sí, siguiendo lo que habíamos dicho el año pasado que fuese parte del calendario de Chacabuco esta choqueada en realidad Gabriela este año ha tomado la aposta en casi todo así que creo que... No, tenemos nuestros compañeros el equipo somos cuatro y realmente hemos trabajado en la medida de nuestras posibilidades con un año de inicio de clases muy complicado que eso limitaba las posibilidades de reuniones la salida de los chicos pero fue posible nos comprometimos ya el año pasado así que este es el segundo año de la choqueada realmente fue una jornada un día espléndido espléndido digamos fue una verdadera jornada solidaria Mejor que el año pasado, clima Sí, totalmente aparte éramos muchos más en esta jornada con lo cual se pudo recolectar más rápido también el maíz En lo personal ¿Cómo viviste la participación de los chicos de la Escuela Especial 501? Excelente totalmente integrados muy trabajadores es el grupo de taller agropecuario realmente nos enseñaban ellos a nosotros ya Marcela Frascaroli que es la profesora encargada les fue digamos enseñando durante este periodo previo a la choqueada cómo hacer con qué se iban a encontrar y realmente un grupo maravilloso así que valió la pena eso es lo que hemos logrado este año la integración cosa que el año pasado no había sido posible porque fue la primera vez Recién escuchaba a Nicolás a quienes de alguna manera hablaron en la conclusión de este trabajo y todos coinciden en lo mismo el esfuerzo el poner los valores donde tienen que estar no alejados o perdidos como en esta sociedad y también mirar hacia el futuro que son los chicos y nuestra tierra obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de crear disparadores para que estos chicos sean los grandes del mañana y realmente es muy emocionante ver como ellos con un sacrificio que hacían nuestros abuelos y nuestros padres en algún caso le dedican un tiempo y pueden ayudar al prójimo creo que eso es lo importante y que los chicos hayan estado hoy acá y se hayan integrado en las distintas capacidades me parece que es fabuloso yo creo que año a año la chocleada se va a convertir en más grande porque los chicos mismos unos a otros se van a ir llevando esta alegría que pasan hoy acá y creo que vamos a hacer muy buen trabajo año a año Santiago en lo técnico el maíz bueno fue juntado con las manos puesto en bolsa las bolsas fueron trasladadas con camioneta donde está la cosechadora a partir de allí bueno ¿cómo sigue? claro básicamente la juntada fue como en los tiempos de antaño y luego el desgrane se hizo a través de una cosechadora y esa cosechadora va a dónde después ese grano de maíz luego va a un acopio y después ese grano va a Rosario donde Cargill hace toda la digamos la mecánica de recibir ese cereal y después repartir ese cereal hecho pesos digamos en los platos de comida bueno lo mencionó Santiago yo también lo iba a decir la gente de Cargill aquí firme trabajando igual que los chicos mucho más que el año pasado 20 personas se comprometieron y la verdad Juan como líder de grupo es excelente porque logró multiplicar la cantidad de personas que participan pensemos que son chicos que trabajan todo el día vinieron desde temprano desde la madrugada que están trabajando llegaron comieron algo rápido y se pusieron a trabajar y ya son las 5 casi 5 de la tarde la hora del del mate cocido con las tortas fritas así que a ustedes también los invitamos a todos no nos podemos perder las tortas fritas de esa pinche que ya son un clásico allá vamos gracias genial mejor imposible la verdad que como expectativa como institución que nosotros representamos a la secundaria número 1 Manuel Belgrano fue una experiencia única yo era la primera vez que había participado Mabel la vice directora ya había participado el año pasado y es algo único porque realmente es vivirlo y es pensar en el otro en el prójimo y es muy importante para enseñarle los valores en la práctica a los chicos bueno y el trabajo bueno vos ya lo viviste pero vos la primera vez ¿cansador o no es cansador? no hermoso hermoso no hermoso lo tomaste con mucha energía sí sí claro está bueno cansarse así para ayudar al otro no significó va a ser un cansancio agradable para nosotros satisfactorio sí claro sí ni hablar así que para mí y para los chicos también en el momento del refrigerio estamos ahora aquí en Zapinchis Mabel bueno en segunda experiencia yo lo escuchaba por ahí a Nicolás Boero decir esto como se tendría que transmitir de generación en generación y hacerse digamos costumbre esta réplica ¿no? sí seguro seguro que sí y bueno nosotros hemos un poquito hecho eso hecho esto de transmitir porque la escuela Manuel Belgrano es la primera vez que participa y el año pasado algunos lo hicimos de forma particular y vimos que realmente la experiencia valía la pena y ahí incorporar a los chicos Ruth por supuesto dio el visto bueno y sí yo creo que los chicos van a ser a su vez quienes inviten el próximo año a otros cursos y la expectativa está apuesta de participar y seguir participando y con más chicos si es posible ¿con qué aprendizaje se van además de la importancia que tiene el maíz en la tierra y en la producción de todos los alimentos? y que los valores se aprenden haciendo y participando y construyendo nuevas cosas para el bien de todos bueno hacer algo para el otro la escuela especial 501 por primera vez también vive una experiencia así sí por primera vez nos invitó Gaby y la verdad que es fabuloso esto y bueno uno hace una preparación previa y ellos estaban los chicos y muy entusiasmados y esto que hablaba hoy Manuel que dijo en terreno allá vos estábamos charlando que la integración fundamental nadie sabía que veníamos de una institución o de otra fue así muy natural la integración nadie tuvo vergüenza se soltaron y creo que va a ser muy muy bueno para el próximo año porque ya dijeron viene todo el CFI nosotros somos un grupo del CFI nada más con una maestra en el pedagógico así que supongo que esto va a ser multiplicador y creo que nos vamos por más ahí escuchábamos a los organizadores decir que bueno que los chicos le dieron de la escuela especial 501 le dieron aprendizaje a los otros porque son los que más o fueron los que más trabajaron y más se desenvolvieron a nivel físico pero así en lo intelectual que pudiste rescatar que se pueden llevar ellos de estar aquí en la tierra con el maíz muchos muchos se pueden llevar perdón lo que pasa que ellos están acostumbrados a trabajar con la tierra este grupo trabaja hace muchos años con la tierra y cuando yo cuando surgió la idea vino Gaby a la escuela estábamos en una actividad con cemento y ellos prestaron atención y ya querían ir y quería ir si se postergaba esto que la posible fecha era el 30 ya estaban con y esto que hoy comentaba ya fue con el tema de juntar armar nuestra carpeta de salida que estamos hablando de cuántos metros para trasladarnos fue una carpeta bastante compleja y hubo un par de chicos que uno vino particular y el otro lo tuvimos que dejar lamentablemente porque es una cuestión de responsabilidad legal y todo eso pero creo que vamos vamos por más ellos hoy cuando veníamos caminando dijeron bueno todos tenemos que venir hay que traer las chicas hay que traer los chicos el resto que quedó así que esperemos que el año próximo con más tiempo de tema de papeleos y bueno invitar a todo el CFI es muy importante las maestras al traer también yo estoy acostumbrada a trabajar en la tierra y yo sé lo que podían responder ellos en la tierra pero hoy la ceño que vino desde pedagógico también dice esto viene y esto es pedagógico netamente pedagógico es un por eso fuimos en un momento salimos del terreno y fuimos a la cosechadora porque ellos ya había y explicarle esto que esto fue la antigüedad esto de juntar a mano también aparte de ser solidario en fin esto se hacía a mano esto se desgranaba a mano esto se separaba a mano que lo vieran en la máquina por eso nos retiramos un momento y fuimos todo el grupo a ver porque había sido una preparación previa un aprendizaje previo en papeles esto es en terreno para mí tiene un valor muy importante el terreno esto de partir al revés no del papel o el pizarrón si la verdad que es la segunda vez que participamos estamos desde el momento de la organización hasta la ejecución que sería hoy más de contento con el resultado el año pasado vinimos tres empleados este año somos 24 con lo cual quiere decir que lo que se hizo el año pasado tuvo impacto positivo en la planta mucha gente lo hace fuera de su horario laboral dentro del marco de lo que es la responsabilidad social y empresarial de parte de la fundación Cargill y bueno nosotros hacemos la parte operativa de ese trabajo en esta tarea bueno me imagino también intercambiando ideas propuestas opiniones energías con la gente por ejemplo de la escuela especial 501 con la de Manuel Begrano si es así con las directoras y los docentes nos conocemos con casi todos porque la fundación en ese sentido trabaja mucho con las escuelas estamos muy contentos que este año hayan venido tantos chicos nos ayudó el día y esta es una de las tantas actividades que se hace relacionado con eso te iba a preguntar casualmente ya que está bueno contémosle un poco a la audiencia o a la teleaudiencia las actividades que realiza la fundación de Cargill la fundación en cada sitio que tiene donde hay una planta recibe pedidos y lleva adelante proyectos relacionados mayormente con alimentación el medio ambiente o la seguridad casi siempre los beneficiarios son colegios o los bomberos acá en Chacabuco bueno en ese ámbito que trabajamos y bueno es lo que la fundación apunta es lo que la fundación 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 Gracias.